Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Algebra de Valdor. División de polinomios. Solución del ejercicio 55.1. En este ejercicio tenemos que efectuar el cociente entre a a la 4 menos a la 2 menos 2a menos 1 y a la 2 más a más 1. Estos polinomios ya están ordenados ambos en forma descendente respecto a la a. Entonces escribimos primero el dividendo y dejando un espacio para el término con a a la 3 que no aparece. Luego escribimos aquí el divisor. Comenzamos la división dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Aplicando la ley de los signos y la ley de los exponentes. Más por más da más. A la 4 dividido a la 2 es igual a a la 2. Cuando se dividen potencias al exponente del dividendo se le resta al exponente del divisor. Y se escribe la base común a la 2. Ahora multiplicamos este término por cada uno de los términos en el divisor. Y los resultados los restamos de los términos correspondientes en el dividendo. Entonces multiplicamos a la 2 por a la 2 da a la 4. Cuando se multiplican potencias se escribe la base y se suman los exponentes. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia con estos términos? Entonces cambiamos el signo de ese resultado. Entonces aquí escribimos menos a la 4. Ahora a la 2 por más a es igual a más a la 3. Escribimos menos a la 3 con signo cambiado. A la 2 por 1 igual a a la 2. Y aquí escribimos menos a la 2. Efectuamos entonces aquí la diferencia de estos hallados con estos. Estos dos dan cero. Se baja este. Menos a la 2 menos a la 2 igual a menos 2 a la 2. Se baja menos 2a. Ahora se divide este primer término del resto entre el primer término del divisor. Menos por más da menos. A la 3 dividido a la 2 da a. El resultado es menos a. Menos a por a la 2 es igual a menos a a la 3. Cambiamos el signo y lo escribimos aquí debajo de este como más a a la 3. Menos a por más a es igual a menos a a la 2 debajo de este. O sea que está la columna de los términos en a a la 2. Entonces escribimos más a a la 2. Y menos a por 1 es igual a menos a. Escribimos aquí debajo más a. Hacemos la línea. Y menos a la 3 más a la 3 es igual a cero. Menos 2 a la 2 más a la 2 es igual a menos a a la 2. Menos 2a más a es igual a menos a. Bajamos este menos 1. Dividimos el primer término de este resto por el primer término del divisor. Menos a la 2 dividido a la 2 es igual a menos 1. Lo escribimos aquí en la casilla. Donde estamos escribiendo los términos del cociente. Ahora multiplicamos menos 1 por a la 2 y nos da menos a la 2. Aquí escribimos más a a la 2. Ahora menos 1 por a menos a. Entonces aquí escribimos más a. Menos 1 por más 1 es igual a menos 1. Pero aquí hay que escribir. El cociente cambiado esto es más 1. Menos a la 2 más a la 2 se anulan. Menos a más a también se anulan. Y menos 1 más 1 pues da cero. Entonces nos va a dar un último residuo de cero. Cuando uno concluye con la división y se encuentra un residuo que es cero. Eso indica que la división es exacta. O sea, este polinomio está este número de veces en este otro polinomio. Este es el cociente. Esto es el resultado de dividir este polinomio entre este otro. Así que la respuesta es que el resultado de dividir el polinomio a la 4 menos a la 2 menos 2 a menos 1 entre a la 2 más a más 1 es igual a a la 2 menos a menos 1. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias!